Yo voy a poner también el pasador que vamos a cantar, Andrés, ¿cuál es? Bien, no diste como a Cristo, 2.992. ¡Sí! Un aplauso para la cantera, a ver, la gente joven. A mí no la madre con lo que haya tortillitos, va a estar, a ver, se la lleva. A ver, que es polla la gente joven, vamos. ¡Vámonos! 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 Les pido que me perdonen, hago lo que yo he matado desde Chico en Carnaval. A mí me enseñaron solo pa' cantar, 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 a un buen pasador, así digo pero. Ese pasador, que cuando se canta con su compadre, puedo jurar que te encanta el cielo. Y que nadie piense que estoy criticando la nueva hora Que algo que le guste, toda esa moda Y es que yo lo cambio, el ritmo de estar por cuadro Que no lo cambio, y aunque fracase Yo seguiré con las dos de ser con mi xilibona Se nota mucho el maquillaje de hoy Loquito por verte a mi vela, cariñito mío Mirando pa'l cielo suspiro Que tengo una novia, señores, señores Que vive el sentido Poqueta y elegante Que no hay quien pase por su verita sin tiropear Con tanto y tanto arte Que está bonita hasta cuando la despeina levante Y me he enamorado, me he enamorado Yo me he enamorado De una gitanilla, bendición del cielo Que fue novia de un poeta Marinero La viva imagen de su madre, Rosarillo Y el pelo negro de su padre, el Nazareno Celo Yo tengo celo Que me esperas cuando grita el malo viento Que eres la novia del mar En una novia, señores Que no solo con mirarla La novia en su corazón A ver, ¡Viva Cali y hermanos de la viña! ¡Viva Cali! ¡Viva Cali! ¡Viva Cali y hermanos de la viña! ¡Viva Cali y hermanos de la viña! ¡Viva Cali y hermanos de la viña! Que hasta tengo un complejo De boquerón en vinagre Y por eso yo le ruego Que si te viene a visitar Que me traiga un PDI Pero con papas a limpiar Y ahora vengo yo Alemán y el burrelo Y ahora vengo yo San Pacasio, chín, bigotero Y ahora vengo yo Alemán y el burrelo Y ahora vengo yo San Pacasio, chín, bigotero Y ahora vengo yo Alemán y el burrelo Y ahora vengo yo San Pacasio, chín, bigotero ¡Aplausos! 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 Desde que salí de España Aquí la gente se extraña Que estés dos días cantando Y es que uno dice al ayer Porque ha nacido piñero Pegadito al bar de ánimo Con mi pelo lleno cana ¿Quién diría que Alemania Yo tendría que mirar? Y aunque ya tengo comida Pa' mí es una pesadilla Viviré el sueño alemán Maldita Merkel Maldito frío Lo que daría fue un ratito de libertad En la marina Tomando churro con un camelito Loco máquina Alemania Que llevo hasta la lengua tapada Por toda la casa tengo que acordar Nada más que fotos en mi cabeza Para beberme todo ese mar Que se escapa luego Que orando en la casa puerta Antes de irme pa' acabar Siempre dejo volar la imaginación Mi primer beso en el corralón Una conquista en el escalón Una vación en la maldad Virgen de la barba Me casi en la mar Llévame pa' acá y volando Calleja todo el mundo de carnaval Y yo aquí soñando 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 Debajo el mar Igual que un chococó Llevo cien agañón Vivo por poco Cien años ya Me sube y pa' acabar Que fatitititá Cuánta fatalla Pero saco el periscopio pa' mirar Y me da tanta alegría ver de a mí Que aunque sepa que te hunde sin parar Sigo viéndote bonita Y me vuelvo a sumergir cien años más En el mar de los suspiros de mi tacita Y yo me ahogo Me ahogo Me ahogo Me atraganta mi propia saliva Porque cuando te digo te quiero Si te engaño me quité la vida Y yo me hundo Me hundo Me hundo Me corro Y en los celos Y la envidia Al saber que hay otros tantos Que te adoran como yo Y prefieres un piromo A lo que te digo yo Y yo me muero Me muero Me muero Si al final tengo yo que rendirme Y le das tu amor a otro sí Lo quiero Si al final tengo yo que rendirme Que parezca mentiriquilla En la caleta Abarrantado Estaba ya todo preparado Dieron ya la orden de atacar Cuando me quedé paralizado Y yo no lo pude repetirme Y yo no lo pude repetirme Este es el de todos Lo mal logrado Que cualquier pirata Tocó allá Fue tan mi emoción Al contemplar tanta belleza Que mi corazón se enamoró De su grandeza Y el pirata que vino con ansias de atacarte Quiere darte Quiere darte Todo su amor Y adorarte Porque yo no he visto más saberos Hay mil ricos y cosas de un pelo Yo te llevaré siempre la sangre Porque yo te llamo que a mí me quedo Te lo juro por mi mis abuelos Aunque tengan en peña tan sable Los vencedores de marisco Los guajiros y los del bocío Los muchachos de fin de pulso Sarracero, fervoroso Los románticos, julianes Ilustres, muestres, vendedor, muño Magueños, mageros Panchachi, Panchoalachi Sus mamatachi El vendedor Abuelos y bigomero Simpático, bellomero La obra de Paco Arba Con que esté a gustito cantando copla con todos ustedes Y que el puesto lo volveré a poner domingo que viene A pesar de que de estas cosas no he vendido ninguna Pero es que yo tengo horario de siete y media a una Así que sintiéndolo en nuestra alma Vamos a dejarnos lo que nos queda en el final El baburri Siénteme que me despida Quiero decirte una cosa No te creas que en mi vida Es toda color de rosa Me gustaría que me diese Al fin de todos los meses A ver si luego piénsalo Que ahora mismo piensa de mí Que yo hago un servicio Que no hace ni Google Ni Amazon Ni estoy cada domingo Con mis tiestos al pie Del cañón dejándome la vida Mi tacita que mía En el número dos Si te va para un paseo En la plaza te veo En nuestra esquina Con las demás de venderte Las cosas del puesto Regalo coprilla Cansando copla porque hay Sabiendo que hay El tiempo infinito Con mi amigo cantando Me dejó la vida En este ratito Que cada año Que yo vengo aquí a cantarte Yo se le quita Lo que siento en esta tabla Pasan los años Y veo que más debo darte La cita de mi estancia Los papelitos Están lloviendo Por tu enero Pa' que te cuide Están cantando Desde el cielo Dos colores De ser de fin Y un plumero Y nadie Cuanto te quiero Si lo que busca Un polvo con un redón Arringo un paso doble 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 Vigeles y maremotos La petrolera y el Pantana Hombre que como un calvario Son penitentes tolandios Besillos a la cadera Y en cada boquín Hay lágrimas clavantes Tanto convivir Con paro y soledad Si no querían ir No se quieren jugar Pero salen de los barcones Por los puñuelos de alegría En manos de mujeres pobres Son un buen momento a la vida Así es mi barrio de la niña, sí señor Cada copro un corazón Cada niña es un tesoro Allí tengo yo a mi gente Y a mi quiero Y yo Aunque me quede en el uso Que devuelta la amiguita Navidad da mucha fuerza Dos copreros se juntaron Como de una borrachera En la puerta a la cabeza Los dos tienen muy clariquito El compadre le pasó Dos goblés Se mueren por un bombazo Vibran con un platillazo Y gozan con un redorre Y otro añito Y otro añito Y otro fresco Mi taratachín Que cuando llega febrero No puede dormir Por ti Por ti Ay por ti Musiquillas que le sobran Ganas de vivir Y que nunca va a morir Por bandera Traigo siempre mi coplí Siempre intento Componerla muy sencilla Y aquí tienes Sirigotas y tres por cuatro Sirigotas de pellizco Y de borrazo De los compases De caer en borrachio ¡Ale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vaya, machi! ¡Agua! ¡Ale! 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 ¡Ojú! ¡Qué gente sale ahora De los armarios! ¡Ojú! El decir Soy maricón Ya no es causa de delitos, de vergüenza, de castigo Ni siquiera está mal visto Ya no son los bichos raros Que más quisieran la petróleo haber nacido En estos tiempos donde todo es permitido Ella que fue detenida y humillada Por lo mismo que hoy en día a la contrada Ella que como mi hija salía Vende lotería de mala manera Ay, yo que hasta le he negado El saludo por vergüenza Ella que con su pata de cola Nunca tuvo miedo decir lo que era Que era la petróleo, que era una viñera Sensible como los hombres Valiente como la hembra ¡Aplausos! ¡Aplausos! Uno de esos viene largo Cuando acaban los ensayos Dan comienzo nuestras clases Los apuntes de pizarra Son las tizas en la barra De las copas en un bache El maestro es la bandera Del futuro que se siembra Y que mira hacia el ayer Ahí Entre anécdotas perversas Una lección nueva empieza De don Manuel Santander Un maestro al que sus ojos brillan Los que laten por sentir su vocación Niño, la cosa sencilla Puede crear maravillas Sin pisar en la tradición Y me contagia Y me contagia Que la pego por la tierra Son doce años sin Delfi Sin cesar a la lucha aurea Abre su casa Su alumno sin covío Y aquí se echa otra papa Porque son como sucio Con su palabra No hacen falta Garabato Más que un alambre Con su lado Para ir a maricar Y nos enseña Que vivir el carnaval Es la terapia Contra la vida Y contra la adversidad Como enseñanza Que se me clava en el alma Pues que tú no serás Maestro Cantando alumno Con parcitar No nací viñero Ni chirigotero Pero me gradué En tu facultad La de la niña Sentaita un gallinero Con las carnes de gallina Más nerviosita Que nadie lo quita Por escucharme Sentaita está mi niña Rodeada del comentario De la crítica salvaje Que ella pucha A sus caídas Soltando una lagrimita Porque hablan De su padre Y mientras que yo Disfruto aquí Con mi pasión A ella la pena Le tiene Cogido el corazón Mi amor Mi amor Ay mi amor Soy tan tonto Que jamás He sabido Descubrir Lo que tú Sufres por mí No me llores No me llores reina mía Porque Es quemando el carnavato Más por culo Hoy mi niña Está sentada en el gallinero Que se calle El envidioso Y el bustero Pa' que puse Como le digo Te quiero Y el bufón ¿Qué tiene, ladrillitos colorados? Dime qué tiene, que loquito a mí me tiene. Encierra, te lo pido por favor, dime que encierra. Hacerme que siempre vuelva a dar. Si cuando vengo pa' cantarte a pasacalle, solo con verte el corazón ya se me sale. Ay Dios mío, que tendrás nunca venido, que provoca la pasión y el desafío. Me da miedo, me envenena, que el misterio es el que encierra esa pierna. De aquí, vieja la caballería. Un maverazo en la gloria, o el mismo infierno. De aquí, vieja la caballería. Con depender del cariño, con que me traen un gallinero. Ay, que tendrás, que de verdad no me explico. Que aquí se suben los hombres, cantándote con cariño. Y lo convierten en dioses, o salen llorando como ni... ¡Dios chicos! Parece que yo últimamente ando molestando, ando molestando. Por eso, hoy vengo de vicio, vicio que brillero, así que cantando. Compáse, te traigo, compáse, chiquito, pero sencillo y añeo. Porque ya su inicio viento, sale del bombo, sale del bombo y del platillo y paso doble. Y me enamoro, y me enamoro todos los años de su redor, de su redor tan marinero. Y me enamoro, y me enamoro, y me enamoro, cantando sombra en tu regazo. Un día tú piensas que eres un ser inmensible, un día tú piensas que eres un ser inmortal. Que lo que le ocurre a los otros en ti es imposible, hasta que en tu vida se cuela esa enfermedad. Que sí, la puta enfermedad, que sí, la puta enfermedad. Y no quieres ni pronunciar la maldita palabra. Diciéndole al que te pregunta, tengo una cosita. Aunque luego en tu sol, que la la palabra no me dé al pan. Y que atormenta esa pregunta. Porque de un día para otro, mi vida entera se me derrumba. Pero los días van pasacacatando, y poco a poco lo vas a hacer tacacatando. No queda otra que tirar pa'lante, que en lo que sea te coja luchando. Y te das cuenta que en tu sufrimiento, has encontrado el mejor tratamiento. Tu esposa, tu ambiente, tu sí o tu gente, y todo lo que vale la pena. Y por una cosita mala, hay a tu lado, hay a tu lado, hay a tu lado, mi cosa buena. ¡Eso es! Han pasado muchas cosas malas, han pasado. Han pasado muchas cosas malas, desde aquella noche tan bonita. Y cuando cantamos a quien me falla, a esa fe me da la vida. Pero la vida es tan capriciosa, que después de tantos insabores, los dios y mis corazones hermosas, que curaron nuestros corazones. Cinco albas cambiaron el rumbo, cinco soles que alumbran el mundo. Y que empujan a vivir, pues nos miran muy despiertos, los ojos de Martín. Que tienen la luz de Cádiz, que el color bim, 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 bim. Ese cielo caretero, y esa lona con cara de piña, que le brilla como a los luceros. Que nace mi shirigota, de la risa de Carlota, no podía ser de otro Y seguimos en esta historia, con la fuerza de victoria, el hombre lo dice todo Manuela baila ya, con el tipo compá, que marcaba, hizo un vuelo con su arte Es verdad que no pasaron cosas malas, pero mirando esa cara ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos! ¡Pa'lante! Noticias del carnaval Manolo Baro, el de Barbate, dice El año que viene voy a ir a Arfaya con una comparsa pa' matarse Con un paso doble pa' matarse Y con un tipo pa' matarse ¿Y cómo se va a llamar? Iberia, pa' matarse A mí no me resultaría raro, este gaseo es capaz de vestirse hasta de aeroplano Pero aquí tengo yo otra noticia que de un grado esa era Pedro Romero no viene este año al carnaval porque se ha quedado enganchado Y a Antoñito Martín, porque con la fuego vivo se ha quemado Mira, por lo que dice aquí la comparsa del puerto es una pamplina Que no ha venido este año porque ha cogido la peste y quina Escúchame, Enrique Villegas y en Alemania llegarán dentro de un cuarto de hora Que están todavía los dos repartiendo los picos de hora Mira, escúchame, sucesos Desciende el número de parados A que me llaman a mí Verá Cuarta toda tu vida Verá Se da siete puñaladas a sí mismo por la espalda Y se da la fuga Los menores, escucha esto J.A.B. Fueron detenidos a la mañana de ayer cuando intentaban robar en unos armacenes de artículos de cartón Los presuntos delincuentes arreglarse entre los guardias del 092 han provocado una gran confusión Después de llegar a mayores Ahora el juez no sabe quiénes son los guardias y quiénes son los ladrones Mira, se encuentra un hombre mayo ahogado en la escollera de la punta San Felipe Y están diciendo por el habla que es gallego Joven muerto en Gerona Causa de la Riada Más tarde la policía detuvo a la riada Mira, mira, mira lo que dice la bolsa La bolsa Ayer bajaron Barcelona, Madrid y Irmau Según el Ministerio de Economía y Hacienda hay muy poco dinero Y a partir de ahora en P de Bolsa se llamará Monedero ¡Qué bajaba, hijo! ¡Qué bajaba! Noticias favoritas Curro Romero ha sido cogido por un toro Según su puntillero, el accidente ocurrió cuando Curro se encontraba durmiendo detrás de su busladero Cartelera Cine Maravilla De nueve y media a diez menos cuarto La película aprieta y revienta Protagonista el grano Dirección el barrillo Y ha buscado el contrato al niño del portela y el pomada Cine Caleta Dos pistolas pa' un banco Película patrocinada por el Prodiecu Deporte Bueno La selección española de pesca submarino Gana la de Japón por tres pulpos a dos Mal arbitraje de Pérez Pérez Que expulsó a un buzo cuando agredió al solapa que mariscaba por los alrededores Ufff Anciana de noventa y dos años Echa cinco duros en el cepillo de la catedra vieja Y le toca a las pesias chicas La preclus se le salió Mirad Detenido el farmacéutico por vender su positorio de segunda mano Anda ¿Y? Además sin receta Qué maldad Noticias negra En cono guardameta del español se ha roto la pierna Frases del día Fran Sinatra dice A mí me llaman la voz Y Carrillo La voz y el martillo Ronald Reagan Adició a la agencia Express Los americanos nos iremos derrotos Pero el cuarteto también Pasemos del diario Paulatinamente Que entre otras cosas nos estamos llenando Las manos de ti ¿Y qué vamos a ser? ¿O qué vamos a ser? ¡Cantado suple! ¡Cantado suple! Curro Romero Curro Romero Curro Romero No da una corría buena Porque es que Tiene miedo para regalar No corta una oreja Ese es temporal Y viene más miedo Que Ligonia Ferrovial Dicen que le sale Un toro bueno Aunque dudemos Llegue ese día Para la vuelta Ruedo Le tendrán que poner un guía Plim, plim ¡Ay! Aquí estamos dando por culo Como ustedes Igual que lo está dando La Mariana Y el Farcón cree Cree, cree, cree Y si no hace cree ¿Cómo es? No es más tutano ¡Olé! Fuimos un día Fuimos un día Al teatro López de Vega A ver a los rusos Cómo jugaban A la edre Y una gran jugada Hizo que Aparó Se comió una torre El caballo Y hasta un peón Luego le dio Aque Pa' comerse al rey Cuando nosotros Dijimos ¡Basta! No te comas rey Cómete a Felipe Con todo tu casta ¡Ay! Aquí estamos dando por culo Un, dos, tres Y el corazón De la cintia Adiluquen La pared Con su chile Y boca Antigua Regresa este Viejo guerrero Y aunque mi estilo No, no, vale Que ahora Un Talgo Moderno Con la Gloria De mi Mare Signos de Canto Yo es que Reviento Y aquí Me tiene usted Te la hemos creado Partito de Cuchar Tantas Pamplinas Como si Pasacan Una Chilipota Hubiera que Estudiar Filosofía Te la hemos creado Con tantos Emperados Y tantos Papapita Y mamarracho Del carnaval No hay Yo que le sigo Mil batallas Puede que le muera Y duda Que le falla Conto los cuerdos Del tono Del paso Aplausos Aplausos Donde te enseñe que toco un pase, porque viene metido en la vela, el chido pero cuando nace. Y como la pesciente hasta sea, me temo marpita sea, que nunca vuelva a cucharse. Ratatatata, ratatatata, ese muchito que te sube por la pierna. Ratatatata, ratatatata, hace que el cuerpo de alegría se estremezca, y volú yo que prefiera, la chiringota moderna. Si al escuchar este ritmo, no se emociona, no lo paladea, va a perdonarme mi amigo, usted no es de Cali, es de Compostela. ¡Gracias! 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 ¡Eso! Cuando vengo pa' cantar ya pa' sacarle, solo con verte el corazón ya se le sale. Ay Dios mío, te tendrán tus caberitos, que provocan la pasión y el desafío. Me dan miedo, me envenena, el misterio es el que encierran esta piedra. Y aquí llega la caballería, tus maderas son la gloria, tu es mi infierno. Y aquí llega la caballería, todo depende del cariño, donde tendrá de tu cajinerón. Ay que tendrá, que de verdad no me explico, que aquí se suben los gallos, cantándote con cariño. Y lo conviertes en dioses, o salen llorando como diosicos. ¡Aquí están para cantarte, pa' reírse y entregarse el Atlético Agueta! Preparados para ganar, pues te vamos, Agueta, entrenando sin descanso, en la orilla, en la cadena. Que se resanta, basta no perder con paz, y no sé lo que me pasa. Y aquí te viente tela. Que aunque se que juego en casa, hasta la pierna me tiembla. Yo no sé lo que me ha dado. Que regreso siempre al falla, aunque me gane por goleada. Y aunque gané el campeonato, yo regreso igual, lo quito del toque, por cantarte un rato. Porque por fin, firme un contrato, de no faltarte nunca, y vuelvo otra vez a renovarlo, y a cobrarte solamente con tu sonrisa y con tu aplauso. ¡Dale cuquita aquí! ¡Como cojar! ¡Como cojar! ¡Como cojar que inventó lo del patinete! Yo le he dado un regalito, que iba a dejar mi niño, y que le quiera una vuelta, a ver si tiene cojones, cogerlo la cuesta la cabeza, cuando ya llegue a la tunda San Felipe. Por no ponerle un frenito aquí en el puño, lo para con las pirinas, y que queden por culo, fuera de juego. Mi prima Catalina, que pesa doscientos kilos, va en el patinete hoy, que es un purgayño. Llegando a la puerta a tierra, tuvo que frenar a fondo, todavía lleva en el toto la portería del campo obvio. ¡Alecí, alecí, alecí es el mejor! ¡Alecí, alecí es el mejor! ¡Alecí, alecí es un mojón! Y en este concurso, nadie nos derrota, porque todos jóvenes, todos cantan. ¡Esto sí que es una chirigota! ¡Esto sí que es una chirigota! Va, 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 va! ¡Pa, para, fa, fa, pá, En Gaby, en Gaby se están perdiendo los orobaos Sacaban las tradiciones de esta guerra milenaria Y esto ya no me lo explico ¿Por qué no tiene perdón que el coro o la viña no lleve un pico? Ya no hay un niño con botilla en la rodilla Y nadie juega ni al manguitín ni a las prendas Ni los policías locales las cogen de bar de peña ¡Fuera de juego! Tampoco ya se usa el papel del elefante Por lo bueno que era hoy para despellejarse Igual hijo que el de ahora que te llena los delitos Y te ponga de pelotilla con mujer de borreguito ¡Alequí! ¡Alequí es el mejor! ¡Alequí! ¡Alequí es un mojón! En este concurso, nadie los pelotas Porque con los dos micrófonos cantan ¡Esto sí que es una chirigota! ¡Esto sí que es una chirigota! ¡Alequí es un mojón! Adiós amigo, gracias por haber venido Aquí termina mi payasada Que algo que he dicho a Fotito hace le daño Es porque nunca fui a un colegio de barro Adiós amigo, ya me voy para la viña a convertirme en un honrero que todo el año vivirá con el recuerdo de los aplausos que me regaló adiós mi nadie hasta siempre, adiós adiós mi nadie hasta siempre adiós yo quiero cambiar mi netra vieja por una barquita y una cadena porque a mí me ha vuelto más arena un verde más abrí, bebé, siga ahí estos italianos ya se van van para la pilla a comer la morta estos italianos ya se van van para la pilla a comer la morta estos italianos ya se van van para la pilla a comer la morta desde algún tiempo hasta parte no paramos de escuchar de que nuestra chirigona el estilo ha de cambiar dice que estamos antiguados que debemos renovar que ahora que se van guardias por poder nos realiza ya no sé cuántas cosas más le pido que me perdonen a todo lo que yo he mamado de bebé chico en carnaval a mí me enseñaron solo pa' cantar cantar, cantar, cantar junto al paso doble chico pero esos pasos dobles que cuando se canta con su comparte puedo jugar que tientas al cielo y que nadie piense que estoy criticando la nueva bola y a lo que le gusta no va a esa bola y es que yo no cambio el ritmo de este porcuado que no lo cambio y aunque fracase yo seguiré con razón de ser con mi chirigota muchas gracias vamos a ver casi de mi entrañía novia bonita que contaba mi invita yo más te quiero amén sencillo muy sencillito como estos que te cantan así es mi pasaporte así de sencillo 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 en un chingra cada capón sin ninguna pretensión como el barrio de la media porque aquí es donde ha nacido y aunque nunca haya seguido un título universitario tiene quien no puede comprar de la ola de mar que ha dado su cabera y no necesita tanta puñera loco, loco, loquito, loquito un camisino como una regaera que con la chirigota perdido el poco y que arlo vive de otra manera loco, 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 loquito, loco porque te robas en la razón todo el año ganando siempre soñando contigo que por tu culpa ha acabado y que salvo loco en loca un siglo ahora quiero invitar desde mi casa a quitar por la risa y la gracia la que tan solo existe en mis sueños con aroma el mar del mar de fragancia el lorenzo y cala en cada estancia una casa que no tiene dueño sin fogones a tener mi braza hay mil compras para cocinar y es por eso que canta como puede probar mi carrito de pusieros en canadá en mi casa no hay tesoro y mi tesoro es bien sencilla en el cielo que es Manolo pinto en cádive amarillo yo bato cada cuarto para mi despidillo que afumo cada parte desde cualquier barco yo tengo una bahía que entra para mi de para y la acera que va a rezar mi corazón y debo en palestar las puertas de mi casa si te quieres pagar con tus ojos y desabalanzar esta barca en el cielo y si te tengo se siento el color que me han dado cuando hay el color de los ojos también se descanza una mujer y yo que me han dado en su vida como puede probar los ojos y si te han dado a los ojos y les dimostro que pueda descanza el plan de la vida se nos llena la tarra con cuatro serpentinas y la colabacá de correda y la contina que hay que con que ¡SUSA! ¡SUSA! ¡Gracias! 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 Un lunes de carnaval, tu labio junto a los míos, bailando siempre con paz. La luna mira celosa por lo que pueda pasar, si tú no cantas conmigo, prefiero no cantar. La lluvia de papelillo que baña mi corralón al ritmo de otro judillo. Previendo a mi corazón que yo te ofrezco mi copla a la verita del mar. Si tú no cantas conmigo, tú a mí me tienes en vilo. Si tú no cantas conmigo, prefiero no cantar. Prefiero no cantar. Ya nos marchamos para el barrio, a Marineros de Caix. Y con cuatro portuguitas, más clásicos no lo hay. Cantándola la brinquita, donde el poeta encañó. Y es que no hay tránsito y goza, encima de tu bendición. Si no sale de tu boca, cuatro detrás y mi nota. Una noche, borrachos de carnaval. Perdóname, amigo mío, prefiero no cantar. Prefiero no cantar. ¡Bajos de poder! ¡Qué feo, bastardito, Manolo! ¿Y ustedes? ¡En mi caleta, en mi caleta! En mi caleta, en mi caleta Ha puesto cápiz de mí a dos poetas Con Francisco y Don Fernando Pa' que no pierda su sabor tan gaditado En mi caleta, en mi caleta Tirando frío para Puente Cana Sentame el trono del rey de la copla Se han cargado de vigilar el ajo, la del mar Nunca pierdan el compás por Chirigoda Y Fernando Quiñones guarda la puerta Porque es que en mi caleta no entra cualquiera Porque allí solo entra la reina Como María la hierba buena Y aunque haga en un hotel de dos mil estrellas Su dinero no la va a cambiar Porque sus arenas tienen pequeños Y será pa' siempre, pa' mi gente, los viñeros El pueblo, el pueblo, el pueblo Voy a decirte visita, joven, ahora que ya nos vamos Que aunque no vea de risa Siempre cantando y bailando No es tan fácil, no señor Ser habitano Pero algo tiene esta tierra Que guerra como una mare Y aunque a veces tú te enfades Algo de vivir sus penas Pero tú te morirías Si te cuidas Yo es que no puedo dejarte Porque sin ti no soy nada Y vengo loco por darte Lo que sale de mi boca Que son miles de besitos Con sabor a Chirigoda Que me digan al fide Que parezca un idiota Mi corazón me lo pise Como mi tierra al Mallorca Y te traigo un mil besito Con sabor a Chirigoda Y te traigo un mil besito Con Chirigoda Vamos, nos vamos, nos vamos pa'l norte Con sabor a Chirigoda Chiquilla mía, canina de marco Con sabor a Chirigoda La calacatum, la calacatum, la calacatara Con sabor a Chirigoda Vamos, nos vamos, nos vamos pa'l norte Con sabor a Chirigoda Chiquilla mía, canina de marco Con sabor a Chirigoda La calacatum, la calacatum, la calacatara Con sabor a Chirigoda Nos vamos, nos vamos, nos vamos pa'l norte Con sabor a Chirigoda Ojalá que te vaya bonito Ojalá que tu fortuna cambie Ojalá que no sufran tus hijos Lo que yo estoy sufriendo en mi carne Y que te ve Con lo que te han robado Que tu risa No sea potisa Que el trabajo No sea un fondo privado Que a mi cabi Le devuelvan la vida Ojalá que en la calle Muevan los canallas Que no siempre perdamos los mismos Que tu fuerte no sea un campo de batalla Que el gobierno nunca sea un enemigo Ojalá que cuando vuelva a verte Que en tu cara Hay ilusiones de niña Y si un día ves que la pena te puede Vé a buscarme a mi barrio Ojalá que allí, que allí, que allí te perdas Canto como chiquilla Pa' beberme si hace falta Como una chiquilla Canto como chiquilla Pa' beberme si hace falta Como una chiquilla ¡Aplausos! Ya me voy pa' bañarme en sus aguas, pa' empaparme en su sal infinita, que hace que esta tierra rebose de gracia, y que las gavitanas sean tan bonitas, y que las gavitanas sean tan bonitas. Ya me voy pa' esa playa de arena donar, que con la prendida niña querería cantar, en donde con la horita mi pena se va, donde callar en sus aguas, y con plas de carnaval, ya me voy pa' la cadena, sí, que para cantar ya rebose. Desde conmigo chiquilla, que la orillita te entregó, amor es finito, te ganó. Ya me voy pa' la cadena, sí, que para cantar ya rebose, para cantar ya rebose, para cantar ya rebose. ¡Muchas gracias, familia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y ese color sin embargo de gloria bendita para los gavitan. Y aunque reciben a cambio, todo un calvario de decepciones, de amarillo se pinta en la cara, amarillos son sus corazones. Andamos su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta, al gavir de su amor. Y más fuerte que lo sabéis Cada vincón, cada escalón de mi cara Si importa la leyenda Hagan a ser campeones Han conseguido el respeto De toda España Por eso conmigo Muchas gracias para siempre familia Por eso viva mi cari Viva el localiza Viva el suco